Muy fuerte Gonzalo Gómez, me parece que su rigurosidad y su profundidad en el manejo de los casos es muy buena. Me impactó Luis Fernando Jaramillo por su manejo en la parte del área comercial y del tema de mercadeo. Yo al final, si bien soy psicólogo, terminé trabajando bastante en el tema de mercadeo, sobre todo en la parte de investigación de mercados. Entonces pues para mí fue un área que me gocé, porque además digamos que tuve mucho para aportar desde mi saber y desde lo que yo he hecho, pero también aprendí muchos otros temas de mercadeo que no conocía. Entonces fue un área en la que realmente le saqué mucho el gusto y el jugo y además me entendí muy bien con Luis Fernando. Fabio Novoa de operaciones, impresionante. Yo alcancé a estudiar algo de ingeniería mecánica en algún momento y si bien no tuve que ver con operaciones, sí hubo unos espacios generales en donde pude entender un poco el tema. Entonces pues fue una materia que me encantó y además Fabio logra entregarse y entregar la materia y los conocimientos de una manera sencilla y simple. El profesor Luis Delfín en finanzas, como lo mencioné hace un rato, pues es una persona con un nivel muy alto, pero que lograba entregar conocimiento a los que no manejábamos el tema financiero. Marta Olga en la parte de recursos humanos para mí es como el Gonzalo Gómez de política de empresa. Esta mujer es la Gonzalo Gómez de recursos humanos, o sea, es una persona que se mete profundamente en el tema de recursos humanos entendiendo que son vitales y que son dramáticamente importantes en una estrategia de compañía. Entonces también es una persona a la que aprecio muchísimo y de la que aprendí cantidades. Gracias.